¿Y tú qué opinas de esa chica? Disculpe, no es mi papel opinar sobre algo de tal trascendencia. Qué curioso, hablando de Alcurnia en el siglo XXI. De cualquier forma estaba aburrido. Tal vez todo esto resulta divertido. Verá una plebeya en el palacio. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oye, esto es secreto, pero dicen que en el palacio están preparando la boda del príncipe. ¿De verdad? ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde lo viste? Mi papá es oficial en el palacio. ¿Sí? Entonces, debe ser cierto. Claro que sí. ¿Y sabes qué es lo más impactante? ¿Qué? ¿Que la futura princesa estudie en esta escuela? No me digas. ¿Quién será? Ay, eso sí no lo sé. ¿A quién será? ¿A quién será? ¿Crees que pueda ser yo la princesa? Está soñando. Mejor sigue practicando. ¿De qué se trata todo esto? Me preguntaba si estaban hablando de mí. Se rumora que la chica con quien te vas a casar estudia aquí. Dijiste que guardarías el secreto. No se trata de ti. ¿Qué? Es algo que apenas descubrí. No eres tú. ¿Entonces quién? Mi vida es un poco extraña. Este caso en particular es un buen ejemplo de ello. No lo intentes entender. Solo imagínate que... oyes a tu futuro esposo proponerle matrimonio a otra. ¿No sería algo extraño? O sea que... Si este es mi destino, ¿para qué esperar? No, no, no. No puedo hacer esto. Debo pensar en mi futuro. Pero una oportunidad así se aprovecha. No, 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 no. Debo perder la cabeza. Reacciona, reacciona. ¿Me caso? ¿O no me caso? Princesa Sheen. Oye... ¿Vas a ir a conocer a la reina mañana? ¿Estás loca? ¿Para qué iba a conocer a la reina? Pero ya dijimos que irías. ¿Quién dijo? No me interesa ir ahí. Me rehúso. ¿Me caso? ¡Ay, ya! No te burles de nosotros, ¿eh? Tenemos nuestro corazoncito. Sí, claro. Eres la tercera dama del país. No deberías usar basura como esa. ¿Por qué lo dices? Primera la reina madre. Segunda la reina. Y tercera la princesa. Tú, cerdita. Oye, me mocoso, no me llames cerdita. Bueno, si te casas con el príncipe, te trataré con respeto, lo juro. ¿Crees que eso me va a convencer? Ay, tú solo cásate con él. ¿Qué, no estás harta de vivir en este lugar tan horrendo? Si te casas, yo tendré este cuarto para mí solo. Nos conviene a los dos. Ya no tendrías que gritar para que me calle. Mira, mocoso, olvídalo. ¿Por qué habría de hacer eso por ti? Ay, si no te casas con él, lo haré yo, que soy más guapo. Tú eres un fenómeno. De veras que te lo estás ganando. Ven acá. Ay, ay, ay. Muy precios. Ven acá. ¿A dónde vas? Te daré tu merecido. No te vayas. Guau, qué linda. Dije que no. ¿Qué más quieren hacer? Miren cómo me veo. Papá, yo sé que hiciste mal en firmar como fiador. Y que nuestra situación económica es mala. Llevas más de un año sin trabajo. Mi mamá me paga de escuela con el poco dinero que gana vendiendo seguros. Y sé que pagarme una escuela tan cara es un gran sacrificio. Pero... ¿Ah? ¿Pero? ¿Pero eso les da derecho a venderme así? ¿Ah? Cierto. Sí. Olvídate de todo. ¡Ay, estás loco! No voy a vender a mi propia hija. El matrimonio no se trata de conveniencia. El dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Sí lo es. Sí lo es. Y el matrimonio sí es por conveniencia. Eres aún muy joven para saberlo. Pero, hija, el futuro de la mujer depende del esposo. Yo no quiero que un día tú sufras lo mismo que yo. Por eso quería que aceptaras. Pero bueno, olvídalo. Dásela. ¡Ah! ¡Guau! ¿Para mí? Es nueva. Pero... ¿De dónde... Sacaron el dinero para comprarla? ¡Sí! ¡Lo encontré! Sí, sí. Ve y tíralo por ahí de una vez. O dámelo. Yo puedo deshacerme de él. ¿Cómo? Yo ya les presumí a mis amigos la boda. ¿Qué? ¿Qué tú qué? No es justo. ¿Y yo qué? Yo quiero un MP3. ¡Ah! 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 Amor... Amor... Todo es culpa mía. Hacerme amigo de ese... ...y servirle de fiador. ¡Ah! ¡Cállate! Ya no quiero oír más excusas. Señor, por favor. Le pagaré poco a poco. Algún día terminaré de pagarle. ¿Qué me dice? Por favor, confía en mí. ¿Qué me dice? ¿Eh? No, mamá, eso no lo toque. ¿Pero qué está haciendo? Esto sí que no se lo puede llevar. ¡Es de mi hija! ¡Falte eso! Debió pagarnos cuando se lo pedimos de buena manera. ¿Con sus intereses al 500%? ¿Quién va a poder pagar eso? Hasta nos dijo que vendiéramos nuestro cuerpo. ¡Malditos muetres, el infierno! ¡Ya estuvo bien, lindos! ¿Quieren saber con quién se metieron? ¡Ya cállese, vieja loca! ¿Qué? ¡Oiga, Mino! ¡Cuidado con lo que dicen los niños! ¡Ay, por favor, señor! ¡Qué delicado! Porque el padre es un pobre porcasado. Óigame, fíjese cómo nos habla, ¿eh? ¡Le va a pescar! ¿O no es cierto? ¿Qué hace? ¡No, ahora sí! ¡Yo me cansé! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Déjala! 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 ¡Ay! ¡Déjala! ¡Pero qué haces! ¡Déjala! ¿Qué? ¿No tienen idea de lo importante que es? ¡Métanse conmigo si quieren! ¿Qué dice? ¡Déjala! ¿Qué dice? ¿Quiere que de veras me meta con ellas? Niña, será mejor que aprendas a respetar, ¿eh? ¿Y qué me va? ¿Acaso les gusta o qué? ¡Soy a mi parecido! ¡Y no se meta conmigo! Por favor, dámelo. ¡Chai, Kion! ¿A dónde vas? ¡Mira nada más que despeinada estás! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.